Voy a cantar un corrido, señores pongan cuidado Voy a dar el contenido de un valiente de mi estado Su nombre les voy a dar, siquiera por un consuelo Le llamó Silvestre Castro, por sobrenombre Silvuelo Silvuelo dio dos ataques, y hasta el puerto retumbó Luego dio la retirada, porque el parque le faltó En San Jerónimo el Grande, por cierto una madrugada Salió Silvuelo a pelear, iba su gente encuerada Al ver su trompa rodando, y gente sin su retivo Mejor prefiero insultarme, ya no quiero ser bandido Entonces dijo Silvuelo, vamos a pedir indulto Se fue con toda su gente a ese puerto de Acapulco Aquí le entrego mis armas, mi parque y mi caballada Si usted quiere muscularme, soy hombre y no digo nada Entonces dijo Maicon, pídeme lo que tú quieras Voy a conseguir indulto, pero vete de esta tierra Entonces dijo Silvuelo, de mi tierra me separo Ya me voy para el Pochote, voy en busca de Salgado